Chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal del día de hoy Nos encontramos aquí en un video bastante cool y bastante, pero que bastante especial Antes de continuar, recuerden dejar su hermoso botón de like Y chicos, muy importante, compartir este video con todos sus amigos No olviden seguirme por Instagram, que estará partiendo ahora mismo por pantalla mi Instagram Para que vayan a seguirme Y chicos, mi TikTok, donde subo cosas muy pero que muy guapas para que vayan a chequearlo También es muy importante Ya que lo que se viene el día de hoy es muy hardcore Muy, 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 pero que muy hardcore Ahora mismo tienes 3.35 segundos para poder dejar tu like y suscribirte al canal con la campanita O si no, tu crush nunca va a amarte Y también chicos, recuerden que hay un sorteo de la consola que ustedes quieran Y esto termina cuando lleguemos a la meta de los 950.000 suscriptores Solamente deben suscribirse a mi canal, suscribirse a los canales de la descripción Y cumplir todos los requisitos Así que sin nada más que decir, compartan para que lleguemos súper rápido a la meta Y dentro vídeo Chicos El día de hoy le voy a hacer una broma a mi crush por Whatsapp De que quiero ser su novio Todos sabemos lo que pasó la última vez que le pedí a mi crush que fuera mi novia Y bueno, se me queda viendo y me dice así, así tal cual Miren Es que tú no me gustas Me mandó a volar Me mandó a tomar por saco Así que chicos Chicos, el día de hoy quiero hacer otra broma porque A ver, aquí entre tú y yo, aquí entre tú y yo crack Últimamente ha tenido muchos problemas ahí en sus cositas Y puedo aprovechar el bug y el momento de Cuadu para hacerlo Así que... Así que chicos, el día de hoy la voy a llamar Y antes de continuar Quiero pedir en este vídeo 10.000 likes Y todo el mundo suscrito con la campanita Y le hacemos más bromas a Lovely Pop A mi crush Y puede que incluso a mi exnovia Anita Así que chicos, voy a llamar ahora mismo a Lovely Pop Ok, no me contesta, eh Eso es muy triste, honestamente Vale chicos No me contestó la llamada Lo cual es bastante triste Ya, no me voy a suicidar Porque ya, sin ver Que me voy a suicidar Hágase para atrás, por favor No me lo puedo creer No me contestó, amigo No me contestó Le voy a poner ¿Estás? Está escribiendo Ok, ok Le voy a decir aquí lo que dice No, aquí vamos a hacer Whatsapp y nada Como quieras Dice, dice Oh ¿Le hacemos videollamada? No, porque va a ver el vídeo No puedo hacer videollamada Es cierto, se me olvida Se me olvida ¡Me acaba de colgar, chicos! Ok, ¿no vieron nada? Ja, 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 ja Pobre Clotino La capucha de la tristeza, chicos La capucha de la tristeza está instalada Ahora mismo Amigo, queda re turbio, no Vale, entonces Básicamente se acaba de desconectar de Whatsapp No sé qué está ocurriendo Hola ¿Qué está pasando, amigo? No entiendo nada A ver Se volvió a conectar Oh Chicos, me está llamando Me está llamando ahora mismo Vale, vale, vale Sale conectando, amigo Sale conectando, amigo What the fuck Sale, a ver Voy a tapar aquí para que vean nomás Que sale conectando, amigo No suena No suena la llamada ¿Qué pasa? La voy a llamar por llamada normal Y lo último que me cobre Es 5 mil dólares por la llamada, amigo Pero tiene que salir todo esto Bien Toca llamarla, chicos Toca llamarla Por lo caro Toca llamarla por lo caro Por lo que cuesta dinerito Ay, 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 ay Ok Vale, estamos, chicos Estamos ¿Hola? ¿Cómo estás? Bien Hasta que se ven Ya, ya, se Dentro de la llamada Es que estaba bugeado eso De las llamadas No sé por qué ¿Cómo? Estaban bugeadas las llamadas Sí, sí O sea, marquí Le enseñó que A principales de la chistada Y le marqué a otro niño Para ver Pero Y le entró a la mano Ah, le marcaste a otro niño Le marqué a mí Pero no Entró a la mano A mí Decía que me estaba De la chistada Se había adoptado Y le marqué A una amiga ¿A una amiga? Ah, a una amiga Vale No, no Otro niño, ¿verdad? No Le marqué a una amiga Y entró a la llamada Pero si no A mí no quiso No quiso contigo ¿Cómo estás? Muy bien Me alegra mucho Que estés bien El día de hoy Honestamente Pues nada Solo quería contarte algo ¿No? O sea Te llamaba para decirte algo Nomás A ver ¿Qué me querías decir? Pues Te llamaba Porque quería decirte Algo muy importante Muy, 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 muy Importante Pero estás desocupada Para que te cuente bien No, no estoy desocupada ¿Segura? Sí Yo no estaba De la chistada Segura Vale Pues Resulta Que yo Lo he estado Pensando mucho tiempo ¿Ok? Y tú y yo Hemos hablado Ya digo cobarde Durante Bastos de tiempo Después de todo lo que pasó La última vez Ok Y bueno Pues Resulta que ¿Cómo te digo? O sea Yo he soñado contigo ¿Cómo? He soñado mucho contigo ¿Sabes? ¿He soñado mucho contigo? He soñado He soñado mucho con Te dije ¿No? Bueno He soñado mucho contigo He pensado mucho en ti Todo este tiempo Y honestamente Pues Quiero que uses El código F3R En la tienda Del Fortnite XDDDD Cada vez que me voy a dormir Pienso en ti ¿Ok? Y Creo que He desarrollado Una pequeña obsesión Contigo ¿Vale? ¿Uno? ¿Yo? Pequeña Pequeña Pequeñita Y bueno Resulta que Lo he estado pensando Mucho ¿Ok? Mucho 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 Y pues Quería preguntarte Una cosa Quería preguntarte Algo Que la última vez Que lo hice Salió muy mal Y bueno Se me queda viendo Y me dice Así Así tal cual Miren Es que tú no me gustas Salió muy 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 mal La última vez Demasiado mal O sea Yo me puse triste Ese día Muy triste Y quería preguntártelo De vuelta Para ver si había Cambiado tu perspectiva De la situación Ok Pues tú sabes Que la última vez Que te hice una pregunta Importante Hubo gente Que hasta incluso Subió TikToks Del momento Y tuvieron Hasta más de un millón De visitas Esos TikToks De ese momento trágico Entre tú y yo Y fue un momento trágico Porque yo te hice Una pregunta muy importante Y tú Me respondiste Algo De lo que no iba listo yo Porque yo Pensando que la vida Es perfecta Y más contigo en ella Pensé que iba a ser Una respuesta Positiva ¿No? Estúpido Pero mira Me estoy peinando Y todo Para preguntártelo Ahora mismo Ok Y mi pregunta Es la siguiente ¿Estás lista? Ok Esto lo he pensado Mucho Ok Y mi pregunta Es Si tú Lovely Pop Mi crush Quieres Ser Mi novia Claro Por si ya te cambió La perspectiva O algo No sé No sé No sé qué Pero ahorita En estos momentos Obviamente Mi puerta Se me ha cambiado Nosotros no nos miramos No tengo Para estar con Nightingale Pero es como Un momento O sea Que no estás lista Para algo Ahorita O sea Que yo ahorita No estoy con algo ¿Ah ya no? Sí Yo ahorita No estoy con algo Pero de igual Formar Es que Yo hago Para mí Esté lista Para conseguir Ok Ajá Entonces Tu respuesta Final es ¿Cuál es? Tu respuesta Final es Mi respuesta Final es Que Bueno Te llamamos O sea Ya entonces Estamos como En un más o menos En un futuro Quizás Ja 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 Pobre cretino Pienso que tiene Una oportunidad Ok Está bien Está bien Ok Gracias por hablar Conmigo Ok Solo quería decirte esto Vale Te quiero mucho Ok Vale Chao Ok Ok Vamos a hablar Yo sé que no se lo entendió Mucho Porque hablaba Como así Hola Pero Pero A ver No nos llevamos Una L Tan grande ¿Me entienden? O sea Amigo Dijo que Dijo que tal vez En un futuro Ok Pongan aquí en los comentarios Ustedes que creen Si en un futuro Se puede dar o no Y sin nada más Que decir chicos Aquí me despido No fue una L Total Fue una L A medias O sea No fue Ni una ganancia Ni una pérdida Pero ustedes Pongan aquí los comentarios Ustedes que creen Que fue Si más una ganancia O una pérdida Esto Yo digo que 10 mil likes Vamos avanzando Ok Sin nada más Que decir aquí me despido Soy Kevin Fer Un saludo para todos Y Chao Chao Dejen su like Para más bromas A mi crush O a mi exnovi O a quien ustedes quieran Chao Chao chicos Muah